Todos los 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta. Este evento tiene lugar desde el año 1995, momento en el que se celebró el primer Congreso Mundial de la Pasta en Roma. Este día fue elegido por los fabricantes de diversos países que la reconocieron como un alimento aceptado, consumido y querido en prácticamente todo el mundo. El objetivo de este día es mostrar y dar a conocer que la pasta es energética, es nutritiva, es deliciosa también. Y por eso nos acompaña Francesca Petrilli, que es experta en pastas de Santorino, a quien le doy la bienvenida en boga. Y las gracias por acompañarnos aquí en el programa. Buenas noches. Muchísimas gracias, María Antonieta. Gracias por tenerme aquí con ustedes y darme este espacio. No, vamos a hablar de pastas. Qué delicia. Existen más de 600 tipos de pastas. Eso sí que yo no sabía. Pero, ¿cuáles son los tipos más comunes? Los tipos más comunes están divididos en pasta corta, pasta larga y especiales. La pasta larga, como todos conocemos, son los espaguetis, tallarines, fettuccines y cabello de ángel. La pasta corta es la corbata rayada, el tornillo y el codo rayado. El codo rayado, ok. Pero bueno, son muchísimas realmente. Y la especial es la lasaña, como todos conocemos. Ay, sí, qué rico. Y para todos los gustos también. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Y también las aplicaciones de cada tipo de pasta. Es todo un tema. Sí, las pastas son un mundo, como lo han visto. La diferencia es que muchos conocemos que la pasta larga la podemos comer, consumir con una salsa densa. Ya. Porque es mucho más fácil que una pasta corta, porque la densidad se absorbe más en la pasta larga. Ok. En cambio, la pasta corta se la come mucho como ensaladas, sopas y lo más rico gratinado, que es mi plato favorito. ¿Y cómo lo preparamos? Uy, un plato gratinado es muy fácil. Nosotros preparamos, por ejemplo, un macarrón. Se lo prepara, se lo cocina, ves en el empaque cuánto tiempo lo cocinas en la olla. Que generalmente es rapidísimo. Sí, súper rápido. Súper rápido. Súper rápido. Lo cocinamos. Habló la chef. Lo cocinamos, ahí lo cernimos, lo ponemos en un pírez y lo ponemos al horno con la cecita y quesito parmesano. Y podemos acompañarlo con carne, con brócoli, a mí me encanta mezclar con vegetales. ¿Qué significa cuando te dicen así que la pasta esté al dente? La pasta esté al dente quiere decir que está en su punto perfecto. Que usted lo puede reconocer cuando come una pasta y la corta un poquito en un puntito blanco. Eso quiere decir que está al dente. Es el punto perfecto para poder consumir. Ahí la saca, hay que sacarla. Ya, ahí está lista. Lista para servir. Ok, hablemos un poquito, por favor, sobre la línea Santorino, que sé que le ofrece al consumidor ecuatoriano una variedad. Así que coméntenos. Yo les quería comentar que Moderna Alimentos está comprometida en una alimentación saludable. Y por ello tiene su línea Santorino. Santorino nos ofrece sabor, calidad y practicidad gracias a que su pasta está hecha a base de sémola, de trigo, seleccionada y un secado lento. Que eso nos ayuda hartísimo para que la cocción sea uniforme y no se pegue entre ellas. Es una tecnología maravillosa. Y ahí estamos viendo precisamente en pantalla, en estos momentos, toda la variedad que nos ofrece Santorino. Qué delicia, nos dio hambre. Muchísimas gracias, Francesca, por acompañarnos. Ah, pero no me puedo despedir sin preguntarle esto que sí queremos saber. Y mi productora me dice, pregúntale, ¿cuáles son los acompañantes así los ideales, los perfectos según la pasta? Perfecto, los acompañantes perfectos por una pasta larga, por ejemplo, es a base de tomate, la salsa, casi siempre. Y podemos acompañarla con mariscos o carne. Ah, qué rico. Y la pasta corta, el acompañante perfecto puede ser con un poco de crema de leche, también con vegetales, la podemos acompañar. Y con carne o pollitos, queda delicioso. ¿Cuál sería el plus o así, o lo mejor de la línea Santorino? ¿Qué usted le diría a nuestros televidentes? A lo que a mí me encanta, línea Santorino, que tú puedes llevar una sobrecocción de 7 minutos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no necesitamos ser tan metódicos al momento de cocinar. Ya que por su tecnología, nosotros podemos estar en una mesa conversando con nuestros amigos o con nuestros familiares en una reunión. Y llevar todo con calma. Y si se nos pasa un poco, sabemos que igual la pasta va a estar en un perfecto estado para comerla. Porque le da ese, digamos, ese tiempito. Exacto. De que se pueda pasar. Exacto. Perfecto. Perfecto para mí, que seguro se me pasa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francesca. Qué gusto realmente tenerla en el programa y que nos dé esta opción para todos los amantes de la pasta, que como lo decía en la introducción, pues realmente creo que le gusta a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Antonieta. Bueno, y el 25 ya saben, a comer pasta por ley, sí o sí. Vamos.